El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a través del programa Ciudades Saludables y Sostenibles de la Concejalía de Salud Pública, va a volver a poner en marcha una nueva campaña de alimentación saludable. Una campaña que en esta ocasión contará con un mayor número de actividades dirigidas a los más pequeños y a sus padres, y que durará todo el año con el objetivo de aumentar el consumo de frutas y verduras y fomentar la práctica de actividad física. La situación de un año más es la campaña de alimentación saludable en este ejercicio 2022. Intentaremos que sea más adaptada, más cercana a la realidad de otros años, que aunque todavía la pandemia nos persigue, y en algunos de los casos nos afectará en el desarrollo de la campaña, pero intentaremos que se desarrolle de la forma más parecida a lo que veníamos conociendo hasta ahora. El título de la campaña en este año se llama Me alimento bien, hago ejercicio y cuido el planeta. Bueno, resumen de los objetivos que perseguimos con ella, como siempre desde la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Villanueva de La Serena, pues la promoción de los hábitos saludables, que es nuestro principio inspirado de la Concejalía, y que tiene uno de los puntos de concreción más importantes en esta campaña de alimentación saludable. Sin ánimo de extendernos mucho en datos y demás, que cada año también comentamos, pues bueno, pues de los datos que disponemos, pues que entre la población infantil juvenil española, un 13,9% de los mismos, pues sufre de obesidad. Yo creo que el dato ya en sí mismo es lo suficientemente justificativo para que se desarrollen en toda su extensión todas estas campañas en las que pretendemos, pues eso, vía promoción de hábitos saludables, pues evitar la aparición de enfermedades no contagiosas, como es decir, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, patologías musculosqueléticas, y incluso algunos tipos de cáncer. Como digo, el objetivo general de la campaña, bueno, pues es fomentar la alimentación saludable y promover la actividad física, pues como uno de los puntos más importantes de acompañamiento de lo que todos conocemos como eso, como alimentación saludable, y es la intención de fomentar ese ejercicio físico que tan importante es, sobre todo a estas edades. Hay una, tenemos dentro de la campaña una serie de objetivos específicos, que, bueno, pues si los desarrollamos, pues son el aumento del consumo de frutas y verduras, como veremos a lo largo del desarrollo de la actividad, la disminución del consumo de bebidas azucaradas, de grasas saturadas, los típicos que además a este tipo de población infantil tanto le gusta, que es la bollería industrial y los snacks, la concienciación de la importancia de hacer un desayuno saludable y completo, el restablecimiento de las meriendas y de esa comida que hacemos a media mañana como una de las comidas del día, porque aquí tienen que ser equilibradas y saludables, como decíamos antes, la práctica de la actividad física, la concienciación de los padres, que es muy importante, luego como cada año comentamos, en vía de esta actividad son también muchas veces los hijos y las hijas los que conciencien a sus padres de la importancia de una alimentación equilibrada y, bueno, pues también reflexionar sobre la alimentación saludable pues como algo que tiene muchísima relación con algo tan importante hoy por hoy como es la sostenibilidad. Este año, a diferencia de otros años en que la campaña se hacía coincidir prácticamente con la duración del curso escolar, pues se va a hacer durante todo el año, en tres partes, lo que queda desde ahora, desde mañana, que es la primera actividad hasta el cierre del curso escolar, el curso 2021-2022, el verano, que tiene su especificidad propia y que lógicamente hay que tratarlo de otra manera y el final justo desde la vuelta a clase en el mes de septiembre hasta el final del año. Como digo, la primera parte, pues desde mañana, desde este mes de marzo, desde mañana hasta el fin del curso escolar, pues el primer taller que presentamos, pues es un clásico de esta campaña, que es el taller de salud bucodental. Va dirigido, bueno, pues a los niños y niñas de primera educación primaria con esa idea de buscar, pues ahí ya, entre los más pequeños de lo que es la educación primaria y fundamentalmente tienen como objeto, pues dos partes, enseñarles a distinguir entre qué alimentos son más saludables para su dentadura y no, los que producen caries, los que no, y, como no puede ser de otra manera, pues también formarles en las buenas prácticas en materia de higiene bucal. Clásico también de la actividad es el taller de alimentación saludable, va a ser el tercer año en el que no podamos incluir ya algo tan propio de esta actividad y que tanto les gustaba a los niños y niñas, como es el desayuno saludable. Todavía este año, como decía al principio, pues la pandemia, si bien somos más optimistas, pero está ahí y la posibilidad de desarrollar de que los niños y niñas coman en clase, manipular comida, necesidad de estar sin mascarilla en esos recintos cerrados, donde además es muy difícil materializar y necesidad de seguridad, pues ha hecho que descartemos la posibilidad de que se haga ese desayuno saludable. En cualquier caso, se va a ser sustituido por muchísimas otras actividades con ellos, como digo, con los niños y niñas de quinto de primaria y que fundamentalmente son talleres y actividades con ellos, entre los talleres de cocina, que son, bueno, pues útiles en su doble sentido, pues como medida para que los críos conozcan qué alimentos son saludables y son los que uno debe intentar tomar y pues también en algo tan lúdico como es la preparación de platos asequibles a sus conocimientos, a su edad y a sus manejos. Si decía que los dos talleres anteriores eran clásicos, digamos, en la actividad, que es decir, ya del concurso escolar Los Héroes de la Fruta, que siempre tiene tanto éxito y que vamos por su quinta edición. Tendrá lugar, como siempre, durante dos semanas, habitualmente hacemos así, en concreto este año es la semana que va del 9 al 20 de mayo y, bueno, pues el objetivo de este concurso de Los Héroes de la Fruta, pues como siempre, es el fomento, el fomento del consumo de fruta entre nuestros escolares. Fundamentalmente lo basamos siempre en intentar que se llegue a esas cinco raciones de frutas y verduras y el funcionamiento del concurso, pues como todos los años, pues en todas las clases se derivará el registro de... en el alumnado, perdón, no he comentado, que va dirigido como siempre al alumnado de educación infantil y que llevará el mecanismo, pues ese control por parte de... en todas las clases de profesores de cada niño o niña que en el recreo, pues lo que toma es una pieza de fruta. Se irá marcando y, bueno, pues al final de esas dos semanas que dura, pues se decidirá quién es la clase entre nuestros centros, pues que más fruta ha consumido, ¿no? Como siempre, pues dispondremos de los premios propios, ¿no? Pues un PAS de material escolar, la realización en la clase de ganadora de la fiesta de la fruta y, bueno, una actividad que siempre resulta muy agradable también para los críos y que tenemos importante. Agradecer de aquí la participación siempre de Carrefour en Villanueva que nos facilita la fruta que utilizamos para el concurso y que siempre están en disposición de ayudarnos. Otra de las actividades que se dirigirán en este periodo pues es una charla de alimentación de nuestros hijos. Obviamente va dirigida a los padres, estará impartida por la pediatra del Servicio de Estudio de Salud que ejerce aquí en el Centro de Salud Villanueva Sur, en Villanueva de la Serena, María Luisa Jiménez Álamo y, bueno, pues, consistirá, como ya se ha hecho también, en la grabación de vídeos, de forma que luego a través de la plataforma Rayuela se puedan distribuir y que los padres puedan disfrutar a través de la plataforma, como digo. A esos efectos también, para que los críos lo vean y lo perciban, lo que es la campaña durante todos los días, será reparto de dípticos y de cartelería para el aula, tal y como vemos aquí, que luego si hace falta, pues, se acercará un poco para que se pueda ver, ¿no? Y con esa parte, con estas actividades, llegamos a la parte central de la campaña, que es la que abarca, como decía en un principio, desde mañana, desde marzo hasta el final del curso y empezamos, bueno, pues la parte del verano que este año hemos querido también atender. El verano, obviamente, los niños y niñas no están en los centros educativos, con lo cual la forma de funcionamiento debe ser distinta y se va a basar fundamentalmente en el reparto de fruta, de fruta del tiempo, del verano, que por suerte en esta tierra nuestra disponemos de muchísima variedad y principal hincapié también, pues, en los campamentos de verano que se realizan en nuestra... en Vía Mala Serena y donde se hará especial hincapié en que los niños y niñas que participan en esos campamentos, pues, conozcan la fruta y se acostumbren a ingerirla. En cualquier caso, todos sabemos, pues, las bondades de la fruta, todos las conocemos, pero bueno, a título así, pues, sabemos que contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario, ayuda a respetar el ciclo natural de producción, siendo más ecológico, y tiene un mejor sabor porque al fin y al cabo está cultivada aquí y la recibimos sin tanta transformación y sin necesidad de transportarla y bueno, pues, que además favorecemos el comercio local, ¿no?, y a nuestros agricultores.